bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotó la crisis sin duda en mi canal de estuve el vídeo principal aquí para los nuevos visitantes tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página como estoy viendo aquí derrotó la crisis que es y como función le podéis pinchar y verlo y también dentro de la página en derrotó la crisis en afiliado hay unos puestos tiene que poner el vídeo ayuda después de echar un vistazo para ver cómo registrarlo como poner los links etcétera este vídeo normalmente los vídeos que hago son de ganar dinero a través de internet las mejores páginas etcétera etcétera también los pagos que hemos recibido para ver que estas páginas siguen pagando y también las noticias más nuevas que hay de las páginas cómo van y qué es lo que está pasando con las páginas que estamos trabajando para saber dónde metemos nuestro dinero y dónde sale bueno este vídeo lo que quiero hacer es darle un repaso a mis redes sociales para ver cómo van y ver cómo están avanzando desde que empecé que yo empecé sin nada me hice digamos un youtube un facebook un twitter y un linkedin y también me registré en derrotar a crisis afiliados para en la mejor página para conseguir referidos y aparte trabajamos las mejores páginas de ganar dinero la más fiable y la más legal que hay hasta ahora hoy indian en internet entonces vamos a darle un repaso a mi canal de youtube vamos a empezar por él entonces como estáis viendo este mi canal de youtube vamos a actualizar y vamos a ver cuántas digamos visualizaciones tengo y cuántas suscriptores suscriptores obteniendo entonces vámonos aquí a sector de vídeo y vamos a ver bueno aquí ya lo estamos viendo aquí arriba a veces a la otra vez y no le damos para atrás bueno estos son mis vídeos para que les eche un vistazo que son de las mejores páginas de pagos que hemos recibido y de las noticias para saber qué es lo que está pasando normalmente quiero hacer también que ustedes sepáis todo lo que está pasando entonces vamos darle para atrás y volverlo aquí arriba antes que nada yo empecé en esto me dice el facebook youtube el facebook twitter y el linkedin más o menos por la misma fecha 10 arriba 10 abajo más o menos por el 20 de junio del 2016 estamos 5 de octubre del 2016 exactamente han pasado tres meses y medio y veis como ha aumentado mi youtube tengo ahora y mito 456 suscriptores voy a darle aquí a ver si aquí ya para el 458 como estáis viendo suscriptores y 2297 visualizaciones como estáis viendo tengo ya he subido moverlo 53 vídeos que no está nada mal aún subiré muchísimos más y aún sacaremos en derrotar a crisis sacaremos muchísimas más páginas lo que pasa que sergio pepola el de derrotar a crisis la está estudiando porque no está bien de que por ejemplo hacer alguna página y de buena primera pues que salga la saque no porque hay que estudiarla hay que saber de dónde viene cuánto dinero está metido también la página cuántos usuarios están metido en la página si es legal todo porque como sabes todo o si no sabes yo lo digo pepola sergio de derrotar a crisis es autónomo entonces tiene que hacer las cosas bien entonces como estáis viendo yo tengo 53 vídeos hay algunos que la tengo que editar todavía por ejemplo este y este todavía tengo editar pero fiarse todos que tengo aquí por si me queréis conocer también le podéis echar un vistazo a mi careto para saber cómo soy porque siempre tengo un logo y hasta hasta este vídeo pues no había enseñado mi cara ni con otro curso ni con este ni con el otro canal ni con este entonces como estáis viendo fiarse en 13 meses y medio cuánto soy en mi canal de no tener nada a 458 suscriptores si no me equivoco yo vamos a darle aquí un momentito y vamos a verlo a ver si sale 459 suscriptores ya fiarse y 2297 visualizaciones entonces meterse en youtube ver los vídeos y empezar a trabajar todas las páginas lo primero que tienen que hacer es registrar en derrotar a creces filiados ahora diré como meteros y como ahora nos vamos a meter en derrotar a creces después vamos a abrir facebook facebook mi página de facebook de trabajo desde casa fijarte tengo ya 255 me gusta y esta semana ya llevo un nuevo me gusta 20 como estoy viendo aquí este es el gráfico como estoy viendo fijarse y está muy bien no está nada mal aquí ahora la portada que me gustaría cambiarla pero a veces tengo un poquito de tiempo y alguna parte nada un poquito mejor para para cambiarla y que esto vaya para arriba que esa es la cuestión este para añadir un botón y aquí le añadiremos pero ningún problema ahora vamos con twitter aquí está twitter y veis que tengo ya 252 personas que me están siguiendo y yo estoy siguiendo a 329 algunos que por 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 h por b por lo que sea pues no no le da también para seguir pero bueno yo le doy a seguirme y si alguien me quisiera seguir pues libre de hacerlo claro está y ya tengo 7 79 ya tweets subido si le damos a ver si vamos a darle aquí como estáis viendo pues aquí tengo todos mis tweets que ha subido aquí tengo aquí estoy yo con pepola el de derrotar a crisis si queréis darle un vistazo que subí el vídeo por le podéis ser un vistazo que estuvo aquí en granada yo sí del puerto de santa manía de cádiz pero vivo hace cuatro años cuando hacía en granada entonces le podría ser un vistazo también a este vídeo que conoce y también le podría ser un vistazo a arde mi careto que también me presento y estoy explicando un poquito como estáis viendo no está nada mal para llevar tres peces y medio en esto ahora el linkedin vamos a meternos y como vais yo ya tengo 115 contactos fíjate está una página que tampoco la estoy utilizando mucho más me estoy dedicando a las otras pero también se le puede sacar muchísimo partido se puede subir aquí los vídeos etcétera esto a mí me gustaría cambiarlo me gustaría cambiar todas las páginas para que quede un poquito mejor a veces tengo un poquito de tiempo y hago una página una portada mucho mejor y ahora la última que nos queda es derrotar a crisis afiliado que es la más importante y le dejar para la última no se va a meternos que estaba dentro pero a cerré no sé por qué se le di a cerrar sin querer y ya está como os dije aquí en derrotar a crisis la más tenéis que meter debajo del vídeo voy a dejar el link de derrotar a crisis afiliado para que les un vistazo también debajo del vídeo están el facebook está el twitter está el linkedin está el blog os voy a dejar también derrotar a crisis afiliados etcétera etcétera abajo del vídeo está todo para que se podáis registrar sin problemas simplemente le damos a registrarse en un segundito que esto no sé por qué se abre otra página pero bueno voy a darle para atrás y vamos a darle a ver si aquí bueno le damos aquí a registrarse vale a ver si se quiere abrir y simplemente pues es muy fácil de todas formas ahora os voy a decir aquí en derrotar a crisis en afiliados por el vídeo de ayuda le damos a vídeo de ayuda fíjate ahora le voy a dar para atrás para decirlo como y aquí están todos aquí está como registrarse y activa la cuenta como comenzar a trabajar y cómo actualizar nuestros lindes referidos como actual y utilizar las herramientas promocional etcétera etcétera le podéis ser un vistazo aparte del vídeo que yo tengo en youtube subido le podéis ser un vistazo aquí primero que tenéis que hacer es registrar en derrotar a crisis afiliados y después registrar en todas las páginas que estamos trabajando para esto ponerle y con un solo link de referido podemos conseguir referido en todas las páginas bueno aquí simplemente ponemos un usuario una contra un usuario un email y la contraseña le damos aquí y le damos a registrar nos llegará un link de confirmación nuestro correo entramos pinchamos el link y volveremos validamos la cuenta ponemos los datos y entramos y ya a partir de ahí empezamos a trabajar vamos a entrar ahora el mito en mi cuenta vamos a darle a entrar vamos a entrar en la cuenta mía y os voy a enseñar cómo voy voy a dar aquí a recuérdame para que el ordenador me lo recuerde como entrar en la cuenta y os voy a enseñar cómo cómo voy esto simplemente es para mandar mensajes nuestros referidos con lo con cada vez que hagamos un referido en derrotar a crisis afiliados o en cualquier página que estamos trabajando lo conveniente es mandarle un mensaje privado diciéndole que estamos hola buenas me alegro que por ejemplo en derrotar a crisis afiliados hola buenas me alegro que se que te haya que hayas dado el paso a registrarte en derrotar crisis afiliados en la mejor página para conseguir o se enrollan y sobre todo me gustaría deciros que estoy aquí para lo que haga falta me tenía aquí me hace y las preguntas que hagáis para saber que estáis ahí es lo más importante entonces aquí cada vez que consigamos un referido en derrotar a crisis afiliados nos llegará al link al correo perdón no llegará al correo y ya ahí pues le damos entramos y le mandamos nos hacemos una chuletilla lo guardamos abordado y cada vez que eso por lo copiamos lo pegamos cuando hace falta de ponerle una cada persona aquí está para poner mis personales aquí cada vez que nos registre una página para poner aquí y aquí abajo pues le damos actualizar simplemente con eso lo hacemos con todas las porque digo eso ahora lo voy a decir porque por ejemplo ustedes imaginaros que registren todas menos en cuestión vale entonces ahora aquí en herramienta de promoción está el link para promover para mandarlo al facebook twitter google más pero un vídeo como yo estoy haciendo etcétera etcétera lo pegáis y ahora hay alguien que se quiere registrar en derrotar a crisis afiliados a registrar y ahora le gusta por poner un ejemplo puesto ahora si se registran en cuestión y usted no tenía el link aquí puesto no sería referido a vuestro que ha referido a vuestro patrocinador en este caso el mío si se registra de transmisión entonces muy importante que se registre en todas las páginas no es no es obligatorio pero es muy importante que se registre es conveniente una vez que pongamos le damos actualizar y ya con eso pues lo tenemos aquí puesto simplemente con eso promocionamos este link simplemente con eso lo promocionamos y ya una vez que lo promocionamos pues si alguien se registrara pues simplemente y este para ponerlo detrás del post por ejemplo en este caso por ponerlo aquí atrás copiamos entero para promocionar un post este es mi red fiarse la red que tengo yo empecé sin nada mira 2 4 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 9 por 5 45 y una 46 personas que tengo ya del primer nivel como estoy viendo y yo empecé sin nada fíjate ahora del segundo nivel todos los que tengo totalmente se me está de todas estas personas se me están registrando en las páginas y voy consiguiendo en todas las páginas por un dinero curioso contra más páginas tenemos más dinero vamos a ganar eso por supuesto sobre todo en las de encuestas que son muy importantes y nos vamos en bastante dinero por afiliados fíjate que tenemos hasta el nivel 7 ahora también la siguiente es este mi cuenta mi cuenta aquí tengo mi usuario mi contraseña mi twitter y mi facebook por si alguien quisiera contactar conmigo fuera de la página por si alguien me quiere preguntar algo por aquí también mis redes sociales también y aquí el contacto para contactar con vuestro patrocinador en este caso para contactar conmigo ustedes ponen aquí aquí aparecería mi patrocinador como estáis viendo yo soy profesional e iván drago lo que sale aquí aquí pone lo que queréis digamos de de cómo se dice como es un enunciado perdón que no me salía la palabra es aquí por ejemplo poner hola o podéis yo no sé cualquier cosa que queráis que sea es que le ponen el mensaje aquí le veía sin mensaje y en este caso por medio grano para contactar conmigo yo cuando reciba y lo vea me llegará un mensaje al correo lo abro y ya puedo contestó sin ningún problema bueno yo creo que ha quedado bien el vídeo yo creo que lo que quería decir quería enseñar dar un repaso por mis redes sociales para ver que yo en tres meses y medio fíjate lo que voy consiguiendo y usted podría hacer lo mismo en esta vida con esfuerzo y dedicación se puede conseguir todo pepola de todo la crisis sergio empezó sin nada empezó empezó de cero fue fue consiguiendo redes y su red y su red y su red y fuerte lo grande que ahora pues ustedes pueden hacer lo mismo entonces en este en esta web lo que hacemos es ayudar a todo el mundo que lo necesita aquí está haciendo un curso él también le puede pinchar y ver cómo hacer es un youtube un twitter un facebook etcétera etcétera y aquí son los vídeos de ayuda que estamos haciendo lo digamos la gran familia que es derrotar a crecer para que también les invitas aquí para conferencia que todos los martes a las 8 menos 10 aproximadamente está haciendo el conferencia explicando la web que pueden meter sin ningún compromiso se meten y veis cómo funciona también de boca de él bueno yo creo que ha quedado muy bien espero que os haya gustado este vídeo como digo en todos mis vídeos si no estáis suscrito a mi canal se puede suscribir para saber no sobre los vídeos y no poder dar de hacer deditos que está para arriba no cuesta nada más sin favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos venga adiós